Tenemos dividida nuestra pantalla de trabajo en cuatro tipos de vista. Desde el menú contextual de la vista superior vamos a cambiar la manera de ver nuestro objeto. En este caso, lo veremos con una estructura de alambre. Haremos lo mismo en la ventana perspectiva, pero esta vez cambiaremos de un modo Smooth and Highlights a uno Wireframe. De nuevo desde el menú contextual, esta vez para la vista frontal, desactivamos la opción Mostrar rejilla. Desde Perspectiva activamos Show Frame. El rectángulo amarillo indica el área para realizar el render de la escena. Desactivamos la opción Show Frame notando como desaparece nuestro rectángulo amarillo, y posteriormente desactivamos la vista que tenemos activa, esto es Perspectiva. Todo ello desde su menú contextual. Con la vista superior como activa y desde el menú contextual del objeto, seleccionamos la opción Rotar indicándole que lo haga sobre el eje Y. Por último podemos ver como al rotar el objeto, esta rotación aparecerá reflejada en todas las ventanas menos en la que habíamos previamente desactivado. Música Música Gracias por ver el video.